El objetivo de este programa es dar una formación complementaria a la que tienen, regulada oficialmente, a la que vosotros dais. Sobre todo en temas de competencias transversales, para convertirles en lo que todos queremos, agentes de cambio social, y mucho foco en todo el tema de la formación digital y el empleo verde. Estamos con la comunidad docente, con esos profesores, son una pieza clave para esa motivación y esa innovación que necesita la FP para seguir creciendo y para seguir siendo una opción de futuro y de éxito para los jóvenes en España.